El Ministerio de Agricultura a través de la Comisión Nacional de Riego abrirá el próximo 12 de julio un programa de financiamiento dirigido exclusivamente para mujeres campesinas. Se trata de un llamado nacional por 775 millones de pesos donde las zonas centro-sur, regiones del Maule, Ñuble y Bio Bio tienen disponible 225 millones. Es por eso que para nosotros es fundamental poder difundir estas iniciativas que vayan en relación también con la crisis hídrica que tenemos con la importancia que hoy en día las mujeres regantes y que esta brecha también se separe de los hombres porque hoy en día tenemos muchas mujeres que se dedican a la agricultura y sobre todo que son pequeñas productoras regantes. Entonces para ellas es precisamente este instrumento para que ellas puedan realizar tecnología de riego el tema de los pozos, la dignificación del agua, revestimiento de canales. El llamado está destinado a agricultoras usuarias de INDAP además de aquellas pequeñas agricultoras que estén interesadas en obtener financiamiento para obras de tecnificación de riego pozos e impulsiones asociados a un sistema de riego existente obras civiles de acumulación intraprendial y sistemas de captación de aguas lluvias. El objetivo de este concurso, como decía la Ceremi es disminuir la brecha que hay entre hombres y mujeres especialmente en nuestra región en nuestra región nosotros tenemos uno de cada cuatro proyectos que bonificamos está enfocado en mujeres nosotros queremos acortar esa brecha a través de estos instrumentos. Hasta el 3 de agosto es el plazo para presentar las iniciativas los proyectos deben ser presentados a través de un consultor de la ley de riego acreditado ante la CNR si bien el consultor es el encargado de la asesoría y la formulación del proyecto las interesadas pueden acudir a las oficinas del Ministerio de Agricultura y también de la CNR para recibir orientación.